Matraca para abajo, matraca para arriba Y echemos energía para que subimos cada Matraca para abajo, matraca para arriba Es un baile gallocho que tú vas a disfrutar En tu casa o en el disco tú no tienes que bailar Con pintura, presión con tus caderas, ser compás El niño trajo rico, tú no tienes que gozar Matraca, matraca, matraca para abajo, matraca para arriba Echemos en el disco para este ritmo sinca Matraca para abajo, matraca para arriba Para toda esa banda que le gusta el punto real Ha llegado este río que nos va a hacer sudar Todos vamos en la pista, en la pista de matar El ritmo de la matraca nadie lo va a deparar Matraca, 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 matraca para abajo, matraca para arriba Echemos en el disco para este ritmo sinca Matraca para abajo, matraca para arriba De sonar, papi, la plata han traído para ti Este ritmo contagioso que te va a divertir Las llavitas sinca chonda van bailando para ti La matraca ya no para, vamos todos a seguir La matraca, 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 Para que se rehusiga La matada La matada Suena y suena Y no para de sonar Mi llamada Si es la de la divina Sabes verla Sigue un riego No te pares Sigue siempre en mi copas El riego de la matada Ya nunca puedo parar La matada 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 La traga para abajo, la traga para arriba Me llevo sin energía para que se ríe música La traga para abajo, la traga para arriba Me llevo sin energía para que se ríe música Revilla Records, la marca de los éxitos